El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, no acudirá a la toma de protesta el 1 de diciembre de Andrés Manuel López Obrador como presidente, y en su lugar viene el vicepresidente Mike Pence. El propio fundador de Moren indicó que Donald Trump le confirmó esta mañana, a través de una llamada telefónica, que acudirá el vicepresidente y un grupo de funcionarios estadounidenses a la Cámara de Diputados para la toma de posesión. Entre los invitados especiales para el 1 de diciembre, se ha confirmado la presencia del rey de España, Felipe VI. Mientras el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, visitará México para entrevistarse con López Obrador, una vez que sea mandatario federal. López Obrador López Obrador López Obrador